Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Inverson y te doy la bienvenida una vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y le des like a este video si te está gustando. El día de hoy tenemos una dinámica súper chévere, súper buena, porque es que, así como lo viste en el título del video, hoy vamos a estar hablando sobre palabras ecuatorianas versus palabras venezolanas. Y tenemos a la primera invitada especial en este canal, así que sin más nada que decir, que comience este video. ¡Let's go! Bueno amigos y amigas, para darle inicio a este video, les voy a presentar la invitada especial. Ella es The One, The Only, Tiffany. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tiffany, te presento, representando aquí a Ecuador, obviamente. Muy bien, ella es Tiffany, fue mi alumna, es modelo, así que para contrataciones, bueno, pueden contactarla en su Instagram, que la voy a dejar por acá. Y bueno, ella es la invitada del día de hoy para las palabras ecuatorianas, y yo voy a representar a Venezuela con las palabras venezolanas. Así que vamos a hablarle un poco a ustedes del público de Tiffany. Tiffany, cuéntanos quién tú eres, darte a conocer. Bueno, yo soy Tiffany, tengo 18 años de edad, como ya lo dijo Inverson. Yo fui su alumna, soy modelo, bailarina, y pues nada, me dijo que sí, podía hacerle la colaboración con él, y yo le he encantado, obviamente. Le dije, claro, ¿por qué no? Y pues aquí estamos. Así es, entonces, comencemos con la primera palabra venezolana. Bueno amigos, entonces, la primera palabra es náhuara. ¿Qué es para ti náhuara? Ok, la palabra náhuara yo la he escuchado muchas veces, obviamente, a muchos venezolanos, y siempre he tenido la duda de como que, ¿y qué es náhuara? ¿Qué significa para ti náhuara? Si yo te digo, chama, náhuara, eres mala, ¿qué es para ti? O sea, ¿entiendes el contexto? No, no entiendo el contexto de la palabra náhuara. O sea, y si te digo, náhuara, qué fino, ¿entiendes un poco el contexto? O sea, más o menos, como que ajá. O sea, náhuara viene siendo como un conector para bien sea expresarnos de buena manera, o para pedir disculpas, independientemente, náhuara básicamente es un modismo de nosotros los venezolanos, que lo usamos mucho como tal. Entonces, ahora, tu turno. La palabra visaje. ¿Sabes qué significa la palabra visaje? A pesar de que tengo tres años acá, no sé lo que significa la palabra visaje. Lo que se me viene a la mente es como tapar, distorsionar, o algo. En realidad, no sé qué significa la palabra visaje. ¿O cuál es el contexto en el que se usa esta palabra? Mira, ok, te explico el contexto de la palabra visaje. La palabra visaje no es utilizada por casi todos, no realmente, porque es una palabra como más, digamos, vulgar, por decirlo así. Claro, porque también se podría usar la palabra este, oye, no me vas a quedar mal, que ese sería el contexto de la palabra visaje realmente. Porque es como, te pongo un ejemplo, este, estamos así en una charla entre amigos y tú me cuentas algo y de la persona que me contaste está ahí. Y yo te digo, oye, ¿esta es la persona que tú me hiciste? Y esa persona me escucha y tú me dices, ay, no me hagas visaje. Ya, me explico. Ese es el contexto de la palabra visaje. O sea, básicamente es como que no me hagas pasar pena algo delante de la persona. Claro, sí. O sea, algo así como poner la torta. Ajá. La siguiente palabra o la siguiente frase sería, ando limpio. ¿Qué suena o a qué te llega cuando yo te digo, Tiffany Náhuara ando limpio? Ah, una persona seada. No, básicamente. Para mí aquí en Ecuador es eso. Una persona seada limpia que anda bien arreglada. No. Ve más a profundidad. Tiffany Náhuara ando limpio. Bueno, como ya me explicaste qué significa Náhuara, entonces ya como que sobreentendría que no tienes plata. ¡Eh! ¡Aplausos! Sí, básicamente sería, ando limpio. Digo, chama Náhuara, tú me dices, mire, invítame a comer una hamburguesa, una cechipa, para lo que sea. Náhuara, chama, ando limpio. Entonces, sobreentiendes que no tienes dinero. ¿Cómo se llamaría eso aquí en Ecuador? Aquí de ahí vamos a decir, ando chido, o ando bajo, o ando corto. Interesante saber. Ahora, ¿otra palabra ecuatoriana? La siguiente palabra es... Coquimba. ¿Han escuchado eso por la verdad? No, nunca he escuchado la palabra coquimba aquí. No sé, suena como coco, que se queda sin cabello, no tiene cabello. Ya, te explico, te explico, significa la palabra coquimba. Coquimba. Primera vez, te lo explico. Ejemplo, es una persona que tiene el cabello demasiado apretado, que es una persona con el cabello demasiado chambro, chichí, así, chichí, chichí. Ejemplo, pelo quemado. Ajá, sí, así. Eso significa en tu país una persona que tiene el cabello demasiado chiquito, bien zambito, así, que es súper apretado. ¿Pelo quemado? O sea, no recuerdo muy bien la palabra, pero sí sé que básicamente es lo que se refiere. O sea, básicamente, coquimba es una persona que tiene los pelos chuscos, así, bastante pegados, ¿no? Sí. La siguiente palabra es cifrina, o sea, no, ya, no, chama, tú eres cifrina, no te voy a dar esto porque tú eres cifrina. No, no sé. La palabra cifrina. La palabra cifrina, ¿qué se llama cifrina? No, mira, ese chama es rolo, es cifrino. Bueno, sí, podemos decir que es rolo, o no, no, decimos, no, ese es bien cifrino. No, no tengo. O donde viven los cifrinos. Ah, no. O sea, donde viven los cifrinos. No, no, vamos allá donde, no, esta chama, la familia, esta chama son cifrinas, son bien cifrinos. O sea, no te llega nada a la mente la palabra cifrina. No. Básicamente la palabra cifrino es como aquí le llaman aniñados. Ah, ella es aniñada. ¡Wow! ¿Qué es aniñada? O sea, para nosotros es cifrinos. O sea, o no, donde viven los cifrinos, donde viven los aniñados. O sea, las personas que tienen dinero. Aquí nosotros le decimos pelucones. Bueno, sí, puede ser, pero básicamente es una persona o personas que son bien refinadas y coloquialmente se les llama cifrinos. Ajá. Cifrinos. Interesante, interesante. Ajá. Entonces, tu turno. Ok, tú has escuchado la palabra canecalón. Canecalón. O sea, lo referente que se me viene la palabra canecalón vendría a ser algo como canela. No, no tiene nada que ver con una gastronomía, con nada de esas cosas. Canecalón es, si hay todas extensiones para cabello. Ajá. Ya es un tipo de, es algo que se pone en el cabello, pero no es exactamente cabello sintético. Es más bien como lana, ¿sabes? Como estambre. Ajá, que se pone en el cabello y ya. Es que a ching. Ah, canecalón. Sí. Listo. Esta palabra que hicimos mucho allá. Nahuara, eres bien pasada. Eres bien pasada, Chama. O eres bien pasado, Chama. O eres roble pasado. La palabra pasado. Tú me dices eso a mí y yo, no sé, se me viene a la cabeza como que ya me pasé en algo. Dices mal. Dices, no sé. Ajá, algo así. Es básicamente referente a, este, cuando haces algo malo. Pero malo, a veces un poco fuerte, puedes decir. Algo malo, malo, fuerte, ¿no? Vendría a decir, ahora, eres roble pasada. O cuando tu mamá te regaña y te comiste algo que no debiste de comer, que era de ella o de quien sea. Aquí no pasa. Ahora, es roble pasado. Aquí nosotros diríamos, te pasas nada más. Palero. Palero. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? O sea, hasta ahora. Si yo te digo, inversión, eres palero, ¿verdad? Te pasas. ¿Qué se te viene a la cabeza? Si fuera en Venezuela, paleros se les llama a las personas que trabajan en la religión del paloma yombre. Se les dicen, él es palero o ella es palera. Que son una especie de religión afrodescendiente. Se les llama palero. O, no, yo soy palero. Si yo no pertenezco a la religión como un ejemplo, podría decir que estoy cargando palos. No, aquí palero es una persona que no pone para el trago. Ah, este bien decir, es un agarrado. Mi abuela, estoy bien agarrado. Amigo, si tú eres palero estás mal, no seas palero. Eso no, eso es feo. Eso nosotros le llamamos una abuela, eres agarrado, chamo. Bien lo agarrado que eres. O sea, es lo que nosotros le llamamos, este, eso, bueno, gran diferencia de palero a agarrado, ¿no? Yo digo, por ejemplo, eres tierrúa, tú eres tierrúa, chama, debes de cambiar. No te comportes como una tierrúa. Mira, tú eres linda, no seas tierrúa. Eso puede resuelta, pero no sé. Tierrúa, ¿qué te hace referente a ti la palabra tierrúa? Sí, como sucia. O sea, básicamente la palabra tierrúa es una persona que habla mal, este, habla así, es maleducada, anda a veces sucia, o es esa. O sea, si me entiendes, o no, sigue también hasta ciertas reglas. Es una persona que se comporta mal, que dice mucha grosería, o que se vista así bien feo, o se comporta de mala manera. Bienvenida a ser un tierrú o una tierrúa. Suena feo, para lo que significa. Pero si, ¿no? El error es tierrúa, chaval. No, chaval, es bien, te arruga, no me junto contigo. Eres tierrúa. Entonces, te toca aquí esta siguiente palabra. Jama. Jama. ¿Qué es este bien, el pico? Si yo te digo, no, este, inversión, ahorita estoy jameando, estoy, me voy a una jama, por acá bien invitaron. ¿Qué es este bien a la cabeza? Si me hice jameando, se hace referente como un jamón. A mí, podría decir que estás comiendo. Sí. Ah. No la sabía cuando, a por cinco me gusta palabra, y digo, eso, ¿no? Ahora, yo te digo, no, este, esto queda aquí a patiquemingo. No, la bodega queda aquí a patiquemingo. Aquí cerca. Ah. Exactamente, básicamente es aquí cerca, aquí a patiquemingo, ¿no? Entonces, te toca esta de acá. Miren cómo aprendemos cosas nuevas. Claro, todos los días se aprenden cosas nuevas. Por supuesto. Esta de acá. Ñeque. Fuerza. Por ejemplo, más o menos, pero es. Echale pichón. Yo te diga, inversión, métele ñeque. Haz lo que estás haciendo ahora con YouTube. Métele ñeque que te va a ir bien. Dale fuerza, ser constante. Esa balanza. Muy bien. Ahora, yo te digo, este, mira Tiffany, voy a, a besarme aquí con alguien, cántame la zona. Cántame la zona. No, no. O si tú me dices, este, inversión, voy a verme con fulanito de tal, cántame la zona. No sé. O que queda aquí, cántame la zona. Cántame la zona. Que sería como, que le tapes, que le ayude. Más o menos por ahí va. Cántame la zona. No, no. No sé. Es decir, avísame, está pendiente. Pilas. Está pila. Que yo me beso aquí con X, Y, Z. Aquí, hazme campana. Ah, hazme campana. No. Básicamente ya sería, cántame la zona. Aquí sería, hazme campana. Bueno, va atrás. Hasta ahora, yo vendría a decir que va atrás, yo, es como un tía rubo. Una persona mal hablada. Sí. Ajá. Sí. Que no es educada, no se comporta. Ajá. Es un va atrás. Básicamente es un va atrás. Bien. Está. Bien. Entonces te digo, no, mire esa catira que vaya. Catira. Catira, mire esa catira. No, mire esa catira. No, no sabría. Yo te diría, ¿qué me hablas? O sea, catira es lo que aquí se le llama colorada o colorado. Ah, mire ese catira, ese catira está bello. Claro, o sea, vendría a ser un colorado, una colorada. Cana. Inverson. ¿Te acuerdas de fulano de tal? Cayó cana. Que se te viene a usar. O sea, básicamente puede decir que hizo algo malo y la cosa. Todas las autoridades se lo llevaron. Mira. Te toca bajarte la mula. Sabes, tú me partiste eso, así que te toca bajarte la mula. Hablarme lo que... Bajarte la mula, básicamente es pagar. O sea, bájate, paga. Oh, ya. Entonces, básicamente es eso. O sea, saben que es como explicando ya un poco más, como poniendo ejemplos, uno como que ya... Claro, puede cantar. Esa palabra. Pero si a mí me habla así, que en la guara amarita que baja que dice, Ay, yo me voy a quedar... Claro, sí. Lo que voy a matar a esto es a dónde, porque no sé qué me trajo. Claro, porque no se sabe el contexto, ¿no? Ahora, vamos con esta. Ruco. Por ejemplo, nos teníamos que ver y tú me dices, oye, pero qué pasó, quedamos hasta la hora. Y yo te digo, no, es inversión que me quede ruca, de verdad, me quede seca, ruca, ruca. Dormida, se sobreentiende que es dormida, ¿no? Sí, me quedo. Entonces, yo digo esto, estamos... Yo paso por un lugar, hay algo, se forma un bululú y llegó aquí, te digo, miren, ahora por allá se forma un bululú. No sé, un problema. Ajá. Se forma un bululú, se forma un problema, algo parecido, ¿no? Entonces, está acá. Chupar. Chupar, beber, jalar, beber, beber, sí, básicamente, ¿no? Entonces, vamos con unas últimas para allá, teniendo este video, porque creo que este video se está haciendo un poquito largo, e incluso si les gusta este tipo de video, denle mucho like y comenten y comparten un video, ¿no? Si quieren una segunda parte, si quieren que estén ponen otra vez, o que hablamos de una dinámica de otra cosa. Exactamente. Compartiendo nuestras culturas. Claro, por supuesto, así mismo es. Entonces, vamos con esta última. Arréglame los corotos. Los corotos. Arréglame los corotos. Arréglame los corotos. Voy a comprarme unos corotos. No. No sabía. Corotos es todas las cosas. Mesas, silla, ollas, platos, vasos, teletores, muebles. Es como... Me voy a mudar, tengo que... No, me voy a mudar, chavo. Tengo que ir a buscar los corotos. Es como... Es como... Despealizar rápido algo de muchas cosas que es necesario para una casa. Ajá, exactamente. Los corotos. Y la última ecuatoriana sería... Vamos a desparro. ¿Qué? ¿Qué? Después de este día nos vamos a desparro. De rumba, de fiesta, de chuca. Ajá. A janear. Bien monstruoso. Sin visaje. Y así. Entonces, aplausos para este video. Se ha hecho un poquito largo. Pero viva Venezuela, viva Ecuador. Viva. Que viva. Bueno amigos, amigas Este ha sido todo por el video de hoy Si te gustó, dale like No te olvides de suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique Cada vez que tengamos un nuevo video Y déjanos saber En los comentarios que te pareció ¿Qué te pareció este video? Así que, claro que sí Si tienes que volvamos a hacer una colaboración juntos Compartiendo culturas O de otras cosas Puede ser de impresión maquillante O también porque sí, bueno en eso Bueno, el anterior canal Era del maquillaje, pero bueno Aquí estamos, nuevo comienzo Algo un poco más dinámico Vamos a hacer de Yo Nunca Nunca Ah, Yo Nunca Nunca Y un shot Un shot y de un Yo Nunca Nunca Para ese entonces Entonces ya lo luché Ah, porque Tiffany va a ser mamá Va a tener una hermosa niña Así que felicidades, aplausos Así que no te olvides de seguirnos Nuestra apuesta de Instagram Que te la vamos a dejar por acá En TikTok, Facebook Y bueno, sin más nada que decir Nos vemos en un próximo video Bye, bye